Y es la imagen mundial de este momento. Ahí está, la imagen que esperamos todos. Ahí vemos a Joe Biden y al premier ruso Vladimir Putin en Ginebra, en esta cumbre en donde, bueno, se espera que se conozca poco después de la reunión, pero simbólicamente esto ya da mucho que hablar. Ahí están, ahí los ves, ahí dice que se amplió la imagen. Lo tenés a Antony Blinken de un lado, Segregail Lebrov del otro, no aparecen los traductores, oficialmente tienen que estar técnicamente, pero ni Blinken ni Lebrov tienen problemas en hablar ruso o inglés, por su lado, ese no es un problema de comunicación el que van a tener. Ni siquiera creo que lo tengan, bueno, no creo que Biden hable ruso, la verdad que no lo sé. No tienen ningún aparatito en la oreja, estaba viendo a ver si tenían un traductor ahí. No lo veo, están, están, hace un rato se veía en una previa, se veían los traductores que estaban atrás, porque técnica y legalmente tienen que estar. Pero la reunión esta es la que hablábamos antes, este es el primer tramo, ahora se van a retirar las cámaras, se van a quedar solos, es el primer tramo de la reunión, donde están los presidentes con el secretario de Estado y el canciller ruso, y después van a entrar a esta reunión en una segunda etapa, cinco integrantes de cada uno de los gabinetes. ¿Saben cuánto tiempo está previsto que dura esta cumbre? ¿Cuánto? Cinco horas. ¿Qué pasa? Cinco horas. Ese es el tiempo de agenda que se tomó. ¿Por qué tanto? Hasta cinco horas. Bueno, porque se cree que puede, la conversación puede extenderse, que son muchos los temas de agenda. Hay un dato que lo está poniendo la prensa en los Estados Unidos, lo estaba chequeando recién, dicen que puede ser entre cuatro y cinco horas, hasta cinco horas, que dure la cumbre y no está previsto que paren a comer. Mirá qué buen dato. No hay almuerzo entre ambos que esté previsto, les entrarán un sanguchito, hay buena comida en Suiza además, pero no está previsto que haya una, es decir, es una reunión de trabajo, claramente. Y seguimos con este tema, Elio, tenemos una nota, vamos a presentar a Luis Rosales. ¿Estamos? Hola, hola. Luis. Hola, hola, Rifle, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Es lo que estábamos diciendo acá con Rubén, con Eleonora, y en un instante ahí en la mesa de las nueve, con Tato Ian, se va a decir, ¿no? Es la imagen del día a nivel mundial. Sí, sin duda. Otra vez, la neutral Suiza prestando su territorio para este tipo de reuniones, ¿no? Es simbólico que se haga en Suiza, siempre allí se generan las condiciones para que partes empugnas, si vos querés, o partes que están separadas por algo, traten de juntarse. Siempre los suizos cumpliendo ese rol. Una reunión muy importante, porque finalmente, por más que ahora hay cierta enemistad, se están armando dos polos, Estados Unidos y tiene como contraparte a China, si vos querés, a nivel geopolítico, económico, casi en el tema militar también. En esta última materia, en el poderío militar, claramente los polos siguen siendo Estados Unidos y Rusia. Claro. Pero porque no hay que olvidar una faceta que es el poderío nuclear. Rusia, heredera de la Unión Soviética, sigue teniendo, el señor Putin, la capacidad de destruir a la humanidad si lo quiere. Absolutamente. No, me parece interesante esto que estás marcando. Digo, recién Rubén Rabanal hablaba de, bueno, entre cuatro o cinco horas de cumbre. ¿Cuáles son los temas centrales que se podrían tratar o se deberían tratar en esta cumbre que, bueno, que tiene en vilo al mundo? Mira, son dos países muy serios. Sí. Los rusos, algo devaluados, son muy serios. Tienen una agenda. Ellos siempre, desde la época de los Ares, después pasando por el comunismo soviético, importan algo desde afuera los rusos, una ideología, un estilo de vida, y los llevan hacia adelante, hacia arriba. Cuando se hicieron europeos con los Ares, muy europeos, fueron una potencia europea, jugó y muchísimo en todas las guerras, en todo contra Napoleón, antes. Los Ares se expandieron hacia el Pacífico y armaron el país más grande de la Tierra. Después los comunistas soviéticos tomaron la bandera del comunismo y casi, casi la instalan en el mundo entero. Se expandieron por absolutamente todos los países, en América Latina, en Rusia, en África, digo. ¿Qué se trata? Es una agenda muy completa. No va a estar, no va a pasar lo de, estoy casi seguro que no va a pasar lo de Alberto Fernández con el presidente de España, así que no se improvisa nada. Claro. Nada. Hasta el mínimo detalle está cuidado. Luis, vos hablabas de esa competencia también, de esa carrera, ¿no? Y hay tal vez emblemas como la carrera espacial. Y hoy estamos viviendo una pandemia. Y también estamos viviendo una competencia de vacuna de cuál es la mejor o no. No, Pfizer de un lado, Sputnik del otro. Estamos viviendo un momento de pandemia. ¿También vos pensás con tu conocimiento que es temario en este momento, más teniendo en cuenta que Sputnik no entra a la Unión Europea, no entra a Estados Unidos, está en otros países? Sí, sobre todo que desde el lado ruso se hace o se tiene en cuenta mucho esta competencia. Porque nuevamente, desde el lado norteamericano, hay más competencia privada. Hay muchas vacunas, son laboratorios, son combinaciones de laboratorios norteamericanos, algunos con laboratorios europeos. Es decir, siempre hay como un bloque occidental norteamericano con Europa occidental. Y Rusia es que tiene su concepto casi particular. Acordate, Rifle, lo que hicieron, lo que hizo Putin el año pasado. Que les, en el campo, en Mendoza, allá le decimos escupir el asado, ¿viste? Antes de comerlo, lo reservás. Bueno, antes de tener la vacuna, Putin dijo que la tenía. Y fue la primera. Sputnik, el nombre del satélite. Hay siempre un tema, en todo lo ruso, de presentación de que son poder central. Tienen menos espalda ahora, porque son menos habitantes. Se despobló bastante, es más chica. Rusia no tiene la fuerza ideológica que tenía en la época de los soviéticos. Pero con Putin a la cabeza, Rusia sigue siendo un poder que quiere competir con el otro poder. Y en términos... No le alcanza para competir con Estados Unidos. Digo, la gira hasta acá de Joe Biden tuvo un especial énfasis en términos comerciales. Luis, ¿este punto también se va a tocar con Rusia? Seguro. La agenda económica y comercial de Estados Unidos con Rusia no es la misma que la que tiene Estados Unidos con Europa Occidental, con la Unión Europea. Estoy pensando en términos de la Guerra Fría, ¿viste? Cuando se junta un presidente americano con un líder ruso, se te va rápidamente la memoria a las épocas de Reagan y Gorbachev o algo así. Es decir, la agenda tiene muchos temas. Rusia sigue siendo una potencia energética. Es una potencia militar, energética y geopolítica. Claramente, Putin es muy hábil. Fíjate lo que hizo en la guerra civil siria. Con mucho menos recursos que Estados Unidos, pero con mejor estrategia y decisión. Rusia influye o ha influido necesariamente en una gran cantidad de acontecimientos internacionales. Tiene mucho menos prejuicios de lo que tienen las democracias occidentales que después le tienen que rendir mucha cuenta a sus propios electorados. Putin tiene muy armado el sistema para que ese tema no sea tan importante para él. Es reelecto y reelecto y reelecto, con bastante respaldo popular. No se puede decir que Putin sea un dictador, en lo más mínimo. Sí está en el borde. Es un autócrata. Ah, bueno, claro. Tendríamos un tiempo para debatir eso, Luis. Pero nos quedamos un tiempo, lamentablemente. Dictadura, dictadura no es, es autocracia. Gracias, Luis, por la nota. Al contrario, un gran gusto, como siempre. Un gusto. Y vamos a seguir con este tema. Ya se prepara la mesa de las nueve, ya está Gabriel Ziblatt, se prepara Eleonora Rubén y está todo listo para la información, la opinión y los datos. Y antes, como siempre, a las nueve, el editorial de TAC.